muy buenas a todos soy josep y bienvenidos a un nuevo vídeo de azur line esta ocasión os tengo en la review del evento de mirror involución es el evento de new jersey que lo han anunciado hace un par de horas la verdad es que los que estáis empezando lo tenéis cogido porque venimos de pismar 2 y ahora viene en new jersey dos ur seguidas eso duele pues bien vamos a ver un poco el evento en los barcos en cuestión bueno está en new jersey arcker fish san francisco ticón de doga boys y morrison y como ya sabéis en todos los eventos de ur pues está el sistema de piti bueno no sé si en los live real lo nerfean un poco no estoy muy seguro porque en el silano creo que había más piques pero poquito más pero yo está el tema de los tickets que creo que van a ver unos 40 45 tickets permanente y ya y hasta ahí llegó pero después también tenemos estas esquinas de temática de boniquir vale para que alguno algunos equipos de alguna y después también tenemos este mueble que bueno es un es un barro y poco más y ahora vamos a ir al tema de los mapas en el mapa segundo no hay nada así interesante de farmear y tal abajo la caja de herramientas y esta torreta pero con forma de mapas normales así que tampoco es nada no es nada que burja en el celso están las catapultas moradas que amarillas que diga que pueden ser es un formio muy interesante en el etcétera es dan nada de interés pero después en el de uno tenemos esta torreta que está eligiendo que puede estar bien en el de dos tenemos el escalca que es un casa bastante bueno y lo podéis utilizar y podéis conseguir el tiger car gracias a él y en el de tres tenemos la lavadora la verdad es que este evento para farmear días es uno de los mejores tengo que decir y también por enfermedad ticón de droga después también nada un s&p que da exactamente lo mismo que en el de tres en cuanto a lo que es el día así barcos me parece que también y luego después tenemos en la tienda vale que tenemos a ti con de droga tenemos esta torreta que después le echaremos un ojo y algún y probablemente tengamos el tema lo de los módulos creo que a lo mejor eso lo pondrán y los planos para ser de pedra 3 no creo que pongan de perder 5 al ser demasiado bonito para el de pr5 y luego después aquí tenemos bueno los las recompensas al alcanzar meta de meta de puntos aquí pues bueno primero y con de droga no la compréis sino simplemente seguir formando hasta conseguir la de drop y así y así pues podéis podéis comprar pues esta torreta que está bastante fuerte en los planos de pr y alguna cosilla más que pueda echar en falta bueno vamos a empezar con los barcos que diga y empezamos con el destructor morrison que es el susto de casa fletcher en contra estadísticas pues tiene bastante vida el 2100 de vida está muy en plan destructor quizás el único punto flaco sea el torpedo de 293 que a un destructor es bastante bajo ese ese valor de resto abrir de estas pues bastante normalito pero encontrarías tenemos emergencia y ver pero que reduce la de los incendios y al de estudio enemigo pues aumenta su antiairio en un 6% y la potencia de fuego en un 5% y el anti sub de la de la flota en un 4% bueno acumularse hasta cinco veces con estabilidad pues eso reducción de daño de licenio de licenio que diga y tenemos un buffer stat al destruir enemigos destruir enemigos concretamente de anti aéreo y de fp y anti sube para toda la flota que bueno tampoco es que sea un estado que se eche mucho en falta quizás a lo mejor anti aéreo hubiese sido más word para un buff así de flota luego después flex y cover pues dulce el daño de la flash en un 25 por ciento y eso porque el morrison es un destructor bastante normalito ya no esperéis que haga un no esperéis que sea un barco pues sorprendente porque ya digo es un barco de todo lo que nadie bastante estándar que os mola pues usarla pues bien pero no esperéis grandes cosas de ella por decirlo de algún modo pero después vamos a pasar al crucero ligero boys o boys gemidos locos el que el que la utilice pues probablemente no entenderá en cuanto a estadísticas pues bueno tiene una recarga decente está bastante balanceada podríamos decir así que nada más pues lleva una torta de estructura de secundario en lugar de un lanzador pedos que no le viene mal y tenemos habilidades de liger de yard que cada 15 segundos con la zona barraje y aumenta la pérdida de crítico en un 10 por ciento y el daño contra enemigos de blindaje pesado en un 15 por ciento y a ver esta habilidad pues es una barraje un aumento de planer crítico y daño contra blindaje pesado y a ver no está mal pero es algo situacional el daño contra blindaje pesado por lo menos para lo que está para el rol que más destaca boys que es la limpieza y después tenemos sobre el apoyo que es bris in bris out que al tener un buen 45 por ciento o más de vida con su fp y antiaérea aumentando en un 15 por ciento y cuando sólo baja del 45 por ciento pues produce el daño por incendios en un 15 por ciento mientras esté por debajo de sombral y luego después una vez por combate sin bajar del 30 porque se abre salvo baja del 30 por ciento pues se cura un 10% de la salud máxima pues bien esta habilidad aumenta la fp y el antiaéreo en caso de que esté por encima de la mitad de la mitad de vida vamos a decir y en caso de que esté por debajo pues recibe menos daño por incendio que no está tan mal y ya después si está por debajo del 30 por ciento pues se cura un poco pues ven boys digamos que es como es una fénix es prácticamente igual que fénix sólo que un poquito mejor porque tienes un aumento de fp antiaéreo permanente en cambio fénix tienes que tiene que bajar a cierto umbral de vida para activar ese bono de un bono de fp que encima pues no es permanente y luego después boys también tiene ese aumento de la idea de crítico esa barraje y aumento de heavy armor que le da un extra más de puntos con respecto a fénix pero resumiendo boys es una fénix un poquito pero un poquito mejor vamos ahora con los barcos sr si empezamos con el portaviones y con de droga en cuanto a estadísticas pues tiene una vida decente tiene bastante aviación y también un buen antiaéreo y también también se recarga está está bien destacarla y puntos débiles ninguno yo creo que ninguno puede que la evasión pero 56 de evasión está muy bien para un portaaviones en cuanto a habilidades tenemos winds of shooting flames que básicamente es una barraje que una barraje proteger aviones con cohetes así que en ese aspecto pues no me voy a extender mucho y luego después tenemos después tenemos shielding advance que reduce las las cuatro primeras instancias de daño en un 60% es decir que las con las primeras cuatro veces que y con de droga recibe daño pues será reducido en un 60% y al empezar el combate cada 20 segundos pues genera un escudo frontal al barco de la al barco de la vanguard que bloquea hasta 6 proyectiles y dura 8 segundos va bastante bien para que así el barco que está al frente pues tenga mucha más cobertura y después tenemos advanced super formación y aumenta la aviación en un 10% y sea y si se explica con un otro portaaviones pues reduce el daño de la flagship en un 15% pues bien tico de droga es un portal es bastante versátil puedes poner la pena con your town 2 y puedes y hacer un común muy fuerte puedes ponerla a lo mejor con otros otros portaviones como puede ser implacable este arroyal etcétera o llevarla sola la con acorazados ya eso pues depende un poco de cada uno y de resto pues poco más que decir es un portal es que hace un daño muy bueno gracias a su aviación y su barraje y si y además da un cumple bastante bien el rol de apoyo metiendo ese escudo frontal que ayuda bastante al aguante del barco que esté al frente pero comidas con un si lo comidas con otro barco que tenga esa tenga vía es tipo de aguante o puede ser una guir una una báltima o incluso la báltima o puede ir bastante bien pues voy a hacer combos muy buenos con este barco vamos a continuar con el tristito pesado san francisco en cuanto a estadísticas pues tiene una salud decente su fe también está bien lo anterior estaba bastante bien yo creo que puntos fracos no no le veo ninguno en particular ya digamos que es un barco bastante balanceado lo después lleva una torre de instructor en lugar de un alto torpedos como todo el tristito pesado americano y en cuanto a vías tenemos que testar tú que le hace una barraje cada 10 segundos con un 75 por ciento de prioridad y en caso de que no la active pues aumentar su antiaéreo y precisión ya no está mal pero más cantidad de precisión pues antiaéreo y fp porque precisión pues no no creo que le haga mucha falta lo después su habilidad de apoyo pues es un poquito de ostón aumenta la basión y el antiaéreo en un 10% y dependiendo de en qué posición ocupe la vanguard pues otorga distintos efectos si está al frente o es el último o es el único barco de la vanguard pues aumenta la basión y el antiaéreo en un 5% y reduce el daño recibido en un 15% está en el medio cura a la vanguard en un 10% de la salud máxima a los 20 segundos de empezar el combate y si está el fondo aumenta su fp en un 15% y el antiaéreo en un 10% y aumenta el daño de la vanguard en un 5% pues bien y después un efecto especial que tiene el alauta soul por lo visto es que los enemigos dañados por la barraje pues reciben una una reducción de velocidad del 15% durante 5 segundos esto la verdad ni me acordaba de esto pues bien san francisco es un barco con bastante versatilidad también al igual que tipo de droga que tenemos una barraje que puede hacer que haga un daño decente y una habilidad pues con un concepto interesante que dependiendo de la posición en la que se encuentre pues ahora diversos diversas funciones tienen la pones al frente pues será un barco para aguantar si la pones al medio pues digamos que tiene ese toque de healer digamos y si la pones al fondo pues es para hacer el máximo daño posible aquí hay que decir que bueno el este bono de antiaéreo yo lo quizás lo hubiese quitado y él y lo hubiese puesto aquí en un 20% y hasta cuando también es verdad que en el medio no recibe bono de antiaéreo a la que me estoy fijando pero resumiendo san francisco un barco un cruce de pesado bastante versátil tanto para la limpieza como para para voces también puede ir de una forma pues medianamente bien y ya para acabar con los barcos sr pues tenemos el submarino arke fish en cuanto a estadísticas pues pues que las estadísticas de los submarinos apenas las veo la verdad tiene bastante torpedo vamos a dejarlo ahí como todos los submarinos y un extra de oxígeno también bastante elevado hay que decir en cuanto a habilidades tenemos cotijantes que aumenta el daño contra blindaje pesado en un 15% y al desplegarse con otro submarino de la eagle union aumenta el daño crítico en un 15% y aumenta el torpedo y la precisión de los submarinos de la eagle union en un 8% y bueno está bastante bien sobre todo para para corazados y algún que te aporta bien es que pueda tener blindaje pesado y después tenemos parte inglés que aumenta el oxígeno en 20 y al salir a la superficie y al abandonar el combate en la zona barraje de torpedos muy bien aquel fish es un submarino bastante fuerte diría yo que de los más fuertes del juego más aún si la pones con albaco y cabala que de hecho esas tres se compenetran bastante bien ya que aquel fish basta con que la con que pongas una de ellas lamentar el torpedo y la visión y a la otra pues la pones casi por descarte porque de submarinos americanos pues sólo sólo más por después de todo arquer fish albaco y está y cabala lo después tienes al hace pero daces como más me así que ese trío pues va bastante bien no soy decir si es mejor que es mejor que las hubo as la verdad porque así que es cierto que las guardas también se buscan entre sí pero ya digo yo que ese ese trío de submarinos pues lo estado usando y me ha dado buenos resultados pero de lo poco con sólo submarinos he usado esos tres en concreto y me ha ido bien en general y ya para terminar vamos con la ur new jersey el black dragon o la decagona culona pero os dejo elegir el nombre en cuanto a estadísticas pues yo creo que no tiene nada nada mal mucha tiene bastante vida mucha fp creo que tienen el estado en tiro más alto muy buena recarga muy buena versión vamos que en cuanto es tan se está prácticamente completa el único pero es que solamente puede llevar de legan en lugar de ser legan pero de resto está bastante bien en cuanto al día este mostró la compra que es una barraje que nace una vez a los 10 segundos de empezar el combate y el resto pues es al disparar el arma principal con un 100% de polaridad a nivel 10 esta barraje siempre causa armor break vale y es algo que se puede acumular con otros es decir puedes ponerle en la p y efectuar más rico en el ap de new jersey y hacer armón rico en la propia barraje y ambos acumulan y después esta barraje no se ve afectada por la posición del barco es decir que puedes ponerla en el medio o uno de los dos lados que la barraje siempre va a estar centrada no hay mucho que decir es una barraje que hace un daño ochito después tenemos freedom through firepower que reduce la dispersión era más principal en cinco lo cual hace que los disparos sean estén muy centrados y cuando otras flotan empieza un combate pues la zona barraje de apoyo a los 20 segundos de empezar el combate y si la flagship es un barco de eagle union pues aumenta la aviación en un 15 por ciento de los portales de eagle union que haya en esa flota que no es eso en una vida puramente de apoyo y aparte esa reducción de dispersión de sus disparos para que vayan pues lo más centrado posible y ya después tenemos este su otra habilidad que es don chaslobby que aumenta su fp en un 15 por ciento y la recarga de un 10 por ciento y al desplegarse en otras con otros barcos de la eagle union pues aumenta el antiaéreo en un 15 por ciento y reduce el daño recibido en un 5 por ciento de todos los barcos de la iglesia unión de la flota y aumenta el fp en un 10 por ciento de los acorazados de la iglesia unión incluyendo la propia new jersey por lo cual con esta habilidad pues no hubiese intentado un 25 por ciento más de fp ella con la que tiene pues eso muy bien new jersey es un barco pues que revienta dicho dicho así resumiendo revienta no tiene ningún punto débil en contra estás como dije antes lo después su barraje aparte de hacer es un golpes críticos pues hace unos daños muy buenos lo después cumple bastante en el tema del apoyo ya sea en su propia flota o en flotas aparte así que digamos que en ese aspecto pues ni bien sí pues es un acorazado bastante completo de hecho hace un buen combo con jord town 2 pero en un combo por o flip ya que ellos todos bufean a los acorazados que estén en otras flotas mientras que no yo sí buce los portaviones que estén en otras flotas por lo cual si tienes a jord town 2 y a new jersey pues lo suyo es que vayan cada uno por su lado y bueno prácticamente con eso puedes llegar a destrozar bastante lo malo es que si lo utilizas para limpiar pues estamos hablando de que en cada flota llevas una ur prácticamente que te gasta bastante aceite pero en operación siren que es el modo late game por excedencia pues no hay ningún problema hay una guía de new jersey en el canal de hecho es uno de los vídeos más vistos os lo dejaré aquí arriba pero ya os aviso que va a haber un remake así que si queréis ver pues ahí la dejo pero va a haber una actualización porque han habido guías nuevos y hay algunas cosas que pueden llegar a cambiar además de que creo que en la guía está el 120 me dirás que al estar está el 120 me parece así que imaginaros ya para concluir vamos a ir con esta torreta que es la triple de 406 milímetros mk7 que es la torreta de la clase a yowa pues bien es una torreta h y tiene unos daños pues es comunales en la torreta en cuestión pues bueno bueno parece lenta pero no es tan lenta a 24 con 22 para la torreta que es pues es que está bastante bien y para barcos que requieran de un h o barcos así que se encarguen de la limpieza en general pues es una torreta diría yo que excelente puedes poner por ejemplo bueno a richel y yo creo que lo puede venir muy bien porque richel y tiene un bono de daño cuando tiene una torreta h y otro que ya me ha sido meta incluso yo la yo ahora se la tengo y va bastante bien y ya bueno es una torta que es prácticamente apta para cual cualquiera corazón y yo creo que no hay mucho más que decir así que nada chicos hasta aquí serían las para la review de mi road involución para mí ya os digo uno de los mejores eventos del 2021 y lo de siempre si os ha gustado el vídeo pues puedes darle manita arriba y suscribiros si queréis más noticias sobre este canal y darle a la ding ding dong para no perderos ningún otro vídeo y sin nada más que decir nos vemos y